Según trascendió en conferencia de prensa, la provincia no se desmoviliza, aún con más de 10 días sin reportar casos positivos. Diseñamos rutas que van primero a los centros de aislamiento, hospitales, centros de salud y las arterias principales de la ciudad donde haya mayor área de comercialización. Por ejemplo, hemos diseñado rutas que van a venir por toda la avenida 64, que es la calzada, van a subir por el CEA, EIDE, la calle Orguín, van a venir al Hospital Gal, calle 49A, van a ir al Hotel Deportivo, o sea, vamos a cubrir todos los lugares de aislamiento que hemos tenido, Hotel Deportivo, retorna por el Micón, viene otra vez a las 5 de septiembre, viene a 49, entra por la Dirección Provincial de Salud, va al área 2, porque también es un área que tenemos de bastante afluencia de prensa y baja al hospital pediátrico y esa termina en el Centro Provincial de Higiene. Por ahora se establecen tres rutas en la capital provincial, se precisa además de una actualización permanente a directivos de las empresas de acueducto y alcantarillado y servicios comunales. Hay otras rutas que van a venir por toda la avenida 64, cubre el Villuenda, sale al Prado, vuelve a entrar por la avenida 62, por los castillos, va a subir la Gloria, va a cubrir toda el área 3, de ferrocarril y la terminal de ómnibus, y viene y termina en la avenida 5 de septiembre. Hay otra ruta que va a tomar lo que es de calle 25 a 39 y de 46 a 62, o sea, el cuadrante del área comercial completa del Centro Histórico, ¿por qué? Para tratar de ir a todos los lugares de mayor afluencia de personas. En tanto, la detección de casos sospechosos en los puntos de control, así como otras acciones, son fortalezas del sistema de salud en la provincia para contener a la COVID-19. Se pesquisaron un total de 488 personas, se aplicaron 7 decretos de ley por la Inspección Sanitaria Estatal relacionados con el no uso de los medios de protección, se aplicaron 5 decretos por la Policía de Tránsito, 3 personas se regresaron además para Villa Clara, que venían no en vehículo, sino en lo que nosotros llamamos en botella o en otro medio. Ahí se pesquisó y se encontró una niña que venía de Matanza, que fue sospechosa porque traía manifestaciones respiratorias, inmediatamente se remitió para el CEA y está ingresada en el CEA, y las 3 personas que venían con la niña en el vehículo, como que son contactos de la niña, pues, fueron remitidas al centro de aislamiento de contactos en el Micón. Mientras, continúa la pesquisa activa en las comunidades, se estudian los casos de infecciones respiratorias agudas y se adoptan medidas para evitar la proliferación de las arbovirosis. Boris García Cuartero, Noticias 1.